Hey, Donji, juguemos a los Pockys. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está hablando en serio? ¿Juego de Pocky? ¿Qué es eso? Solo lo pongo aquí y lo tienes que comer. Espera, ¿en serio va a pasar? Pero, quiero que mi primera vez sea con la señorita Magima, pero... Quiero que me cienes tu sueño, Denki. Yo lo haré por ti, Pocky. ¿Pero qué? ¡Dulce! ¿No le gusta lo dulce? Bueno, para momentos como este, estoy preparada. ¡Pero qué asco! ¡Demasiado salado! Gracias por ver el video. Si te gustó, deja tu like, tu comentario, comparte el video. ¿Y qué esperas para ser miembro del canal? ¡Oh, my God!